Alarmante, posible conflicto mundial. Joe Biden prometió una respuesta rápida y severa si Rusia anexa territorios de Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a Rusia de que pagará costos rápidos y severos si utiliza falsos referendos para anexar territorios de Ucrania. Los referendos de Rusia son una farsa, un falso pretexto para intentar anexarse partes de Ucrania por la fuerza. Enfragante abuso del derecho internacional, dijo Biden en un comunicado. Añadió, trabajaremos con nuestros aliados y socios para imponer costos económicos adicionales rápidos y severos a Rusia. Estados Unidos nunca reconocerá un territorio ucraniano como algo distinto de una parte de Ucrania, dijo Biden. Anticipo que Estados Unidos rechazará, al igual que cualquier nación que respete los principios centrales de la Carta de la ONU, los resultados inventados que Rusia anuncie sobre esos plebiscitos. Y agregó que Estados Unidos seguirá apoyando al pueblo ucraniano para proporcionarles asistencia de seguridad, para ayudarles a defenderse y a resistir la invasión de Rusia. Comenzaron los referendos de anexión rusa en cuatro regiones de Ucrania, controladas total o parcialmente por Moscú. Jamás reconoceremos esos referendos, que parecen ser un paso hacia la anexión rusa, y nunca reconoceremos esa respuesta de anexión si llega a producirse, declararon los líderes del G7, integrado por Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá y Japón. En cuanto a la ONU, la Comisión de Investigación de Naciones Unidas sobre Ucrania aseguró, amigos, tras visitar 27 localidades e interrogar a más de 150 víctimas y testigos, que se han cometido quírmenes de guerra en el país. Sin embargo, las críticas internacionales no han impedido que Moscú siga adelante con los referendos en Ucrania. Los referendos, amigos, añaden tensión a una semana marcada por la movilización de 300.000 reservistas, anunciada por el presidente ruso Vladimir Putin, que también amenazó con emplear su arsenal atómico para proteger su territorio. Y llegamos al final de esta noticia informativa. Muchas gracias por su atención, por su apoyo en los comentarios. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hasta una próxima edición. ¡Gracias!